Baidu es una de las mayores compañías tecnológicas china, ellos son como el Google chino, es el mayor buscador de internet en ese país. Pues como les parece que ahora quiere estar, quiere beneficiarse del auge que está teniendo la fabricación de autos eléctricos. Esto es lo que vamos a comentar a continuación y al final vamos a realizar un análisis sobre este tema. No te lo pierdas, comenzamos. Las acciones de la compañía china Baidu Inc. estaban en llamas este martes, tras las informaciones que apuntaban hacia que este gigante de búsquedas de internet en China entraría en el lucrativo negocio de la fabricación de autos eléctricos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Baidu está en conversaciones con algunos fabricantes de automóviles y está indagando acerca de la posibilidad de fabricar su propio auto eléctrico. Esto es algo que ha informado la agencia Reuters. Y lo ha informado citando a tres personas que tienen un conocimiento directo sobre este asunto. La empresa está explorando la posibilidad de fabricar contratos o de forjar una empresa conjunta mayoritaria con fabricantes de automóviles como Según el informe, ¿por qué esta noticia es importante? ¿Y por qué ha afectado tanto a la cotización de las acciones de Baidu? La industria automotriz se está alejando del tradicional enfoque pesado de hardware, aún no centrado en el software. Baidu ya se ha aventurado en sistemas autónomos de conducción. Su proyecto, denominado Apolo, lanzado en abril del año 2017. Es una plataforma de software de código abierto diseñada para animar la colaboración en toda la industria automotriz y de este modo acelerar el desarrollo de autos que sean autoconducidos, es decir, de autos autónomos. La fabricación de coches eléctricos parece ser una extensión lógica de esta estrategia. El interés mostrado por el comunicado enviado por la empresa Baidu podría derivarse de su intención de capitalizar el vasto potencial que ofrece el mercado chino de autos eléctricos y construir de esta manera una corriente de ingresos adicional que le permita dinamizar el estancamiento en los ingresos provenientes de su principal negocio de búsquedas en internet en China. Como lo acabamos de comentar, Baidu, que es como el Google chino, quiere, desea beneficiarse de este auge que está teniendo la fabricación y comercialización de autos eléctricos. Ellos quieren surfear esa ola que ahora mismo están surfeando de maravilla, compañía como Tesla en los Estados Unidos y como Nio, que es otro fabricante de autos eléctricos chino. Sería un viraje o sería otra línea de negocio muy diferente a lo que ahora tienen, pero que podría resultar muy interesante. Ahora mismo muchos fabricantes, tanto tradicionales como emergentes, están queriendo entrar en este negocio. El liderazgo en este momento lo continúa teniendo Tesla, sobre todo porque ellos se han logrado adueñar de una parcela de la mente del consumidor. Es decir, yo creo que cualquiera que quiera tener un auto eléctrico, quiere tener un Tesla. Ya si no le alcanza el dinero, es otra cosa y se compra un auto chino, pero en el fondo quieren tener un Tesla, quieren disfrutar de su diseño, quieren subirse a él, quieren disfrutar de todo esto. Aquí lo que yo quiero comentar es lo siguiente, miren, esto es una ola y aquí se podría presentar lo que se denomina como una burbuja. Las burbujas ocurren cuando se invierte demasiado dinero y este dinero se utiliza para construir la capacidad instalada y el origen de la burbuja está en que la capacidad instalada. Y lo que ocurre con esta infraestructura que se construye con el dinero que llega en forma de inversión es que en algún momento la infraestructura construida excede a la demanda. En algún momento esta infraestructura y por lo tanto la oferta excede a la demanda y allí es cuando pincha la burbuja. Es lo que ocurrió por ejemplo durante el estallido de la burbuja.com, una época en la cual se construyeron miles y miles y miles de kilómetros de banda ancha para internet para atender la potencial demanda. En aquel momento esa infraestructura para internet excedió a la demanda, esa inversión en aquel momento en el corto plazo no fue rentable. Se están construyendo autopistas de 20 carriles a lado y lado cuando había muy pocos autos en aquel momento. Ahora mismo es esa infraestructura que se construyó con el auge de las puntocom durante el año 1995 y el año 2000 es gran parte de lo que ahora disfrutamos fue construido con ese dinero, fue construido con ese auge. Ocurrió lo mismo con la burbuja de los ferrocarriles en los Estados Unidos entre 1880 y 1895. Todo el mundo invertía en ferrocarriles y con ese dinero, con este auge, fue que se conectó la costa este con la costa oeste de los Estados Unidos y fue que se conectó de manera ferroviaria todo el país. Pero ojo, en algún momento la infraestructura excedió a la demanda y todos aquellos que invirtieron se quebraron porque había exceso de oferta en el corto plazo. Por eso es que explotan las burbujas. Yo creo que aquí hay un auge. Creo que es un auge positivo porque es lo que nos va a permitir hacer el cambio desde utilizar energías fósiles o no renovables que son de las que más contaminan por energías limpias como es la electricidad. Es un cambio bueno desde el punto de vista económico. Creo que todavía estamos en auge y a esto todavía creo que le queda recorrido. Sin embargo, a medida que entren competidores, creo que este sector se va a atomizar y los márgenes para todos ellos se van a reducir porque van a competir por una cuota del mercado y competirán o por branding como lo hace Tesla o por ser los mejores autos. También creo que Tesla tiene mucho de calidad o empezarán a competir por precio. Creo que empezará en algún momento a canibalizarse el mercado, pero es que también en algún momento habrá exceso de oferta y será en ese momento donde pinche la burbuja. Pero la burbuja construirá la infraestructura necesaria para hacer el cambio hacia autos eléctricos y llegará el momento en que todos tengamos autos eléctricos. Esta infraestructura no solamente tiene que ver con la construcción de los propios autos, sino con las estaciones para conectarlos y recargarlos y con un montón de infraestructuras conexas. Creo que muchos gigantes, no solamente las automotrices tradicionales, sino gigantes como Baidu, ahora mismo quieren beneficiarse de ese pastel. Es un pastel gigantesco, porque tal como lo dice Bill Gates, para ganar dinero, dinero del bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar una ola y a continuación ser uno de los primeros en subirse a esa ola. Lógicamente Baidu no llega de primero, pero sí que llega con dinerillo y sí que llega con ganas de arriesgarse y creo que tiene muchas variables para pegar un buen mordisco a ese mercado. Si este video te ha parecido valioso, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.